Hola a todos, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy voy a hacer vlogmas, aunque tengo un día un poco raro porque hoy es sábado y me he levantado que me he dormido, son las 9 menos algo Hoy hago clases de 10 a 12, así que me voy a poner a desayunar y estoy muy dormida, pero mucho Ayer fuimos con Enrica Carrefour a comprar unas cosas para unos días unos vídeos que necesitaba preparar y en la sección de camas encontré que habían ofertas de cojines de dormir, almohadas y es que hace mucho tiempo que quiero cambiarme la almohada de dormir ahora oiréis el ruido de la tetera que he puesto y he cambiado un poco mi rutina, en plan dormir más, no me levanto a las 6 ya, al menos durante el mes de diciembre no lo haré porque últimamente estoy muy cansada, no descanso bien entonces bueno, una cosa que he hecho ha sido eso, cambiar la almohada para ver qué tal duermo con otra almohada y la verdad es que tengo el cuello un poco raro pero yo creo que es porque no estoy acostumbrada mi almohada era como de plumas muy blanda y la que me he comprado es de estas de viscoelástica es como la que tiene Enric, porque la de Enric me encanta y ahora me la he comprado yo y la verdad es que creo que me ha ido súper bien mira, buenos días pelotillas hola pues mientras se hacen las tostadas os quería comparar un drama y un dilema que tengo personal porque estoy grabando ahora con la cámara esta blanca que tengo para los vlogs que es la Panasonic Lumix TZ57 creo que es de las pocas que encontré que tuvieron la pantalla así baratillas en su momento, claro, porque hace como dos años y pico que la tengo está amargando la vida esta cámara porque básicamente estoy viendo los vlogs que he ido grabando y editando y son una porquería la calidad del vídeo es una porquería es que, os cuento esta cámara, lo que le pasó fue que en Austria cuando fuimos a Austria fuimos a varios sitios donde se veían cascadas y tal y ahí ya Enrique, que es un poco desastroso con estos temas pues se le mojó un poco la cámara pero es que aparte de eso el autofocus también está súper jodido que voy parando cada 2x3 para enfocarme y hay trozos de vídeo que a lo mejor estoy editando o estoy haciendo no sé qué que voy charlando y no estoy pendiente de la cámara y luego voy a editar y veo que la mitad del vídeo está borroso y digo, a ver, quiero jamón para desayunar inciso la cosa es que hace mucho tiempo que quiero comprarme la Canon G7TX que es la que usa Toki pero es una cámara que es muy pepino entonces pues vale 600 euros y es mucha pasta aparte que no hace mucho bueno, a principios de este año me compré la Canon M3 pero esa me la compré más para trabajar y para viajar que no otra cosa y la M3 es muy tocha y no me gusta usarla para grabar vlogs primero porque pesa un montón y luego porque no es práctica para guardar tienes que tener mucho cuidado con la óptica y es una cámara que reservo más para cosas en plan los viajes, hacer fotos más curradas luego también la utilizo para grabaciones de proyectos pero es que no lo sé porque es que la otra es como oh, muy cara pero igualmente esa si me la comprara también la puedo aprovechar para las grabaciones que es otra cosa que normalmente grabo con más de una cámara y esta también la he usado para algunas grabaciones cosa que no volveré a hacer nunca porque me ha dejado tirada en varias ocasiones por eso estoy intentando ver qué hago con este tema como quiero currerme más los vlogs y además de cada año que viene quiero ir haciendo más vlogs pues no sé qué hacer no sé qué hacer igualmente es mucho dinero me he venido al comedor a desayunar porque hace mucho frío la cocina no me da tiempo de casi nada porque ahora voy a desayunar tranquilita un rato voy a vestirme y tal sacaré a los perros me prepararé la mochila para clases y ¡ah! me iré a hacer clases entonces a las 12 cuando vuelva me cambiaré me haré el bolso y tal porque he quedado para comer con Raquel y Carlota en Barcelona y hoy vamos a comer juntitas quizás grabemos algún vídeo para el Christmas Hack y luego quieren ver el fútbol yo no soy muy fan del fútbol pero hoy hacen el clásico así que bueno este pues a veces lo veo y me han dicho ¡ah! va! quedamos para comer y vamos al clásico y yo ¡bueno! vale pues vengo así que iré a comer con ellas luego el plan es a la tarde después del fútbol y tal volver aquí porque tengo que hacer faena de la uni estoy muy sorprendida porque me cogí a ir solo física porque pensaba que sería súper complicado y al final estoy sacando excelentes sin casi la ayuda de Enrique solo para algunas cosas que no acabo de pillar bien pero bueno la cagué la cagué mucho con la matrícula porque tendría que haberme puesto alguna más pero bueno ha sido como un break de la uni ya os lo explicaré en un vídeo en enero cuando haga la review del semestre voy a comer que tengo hambre y voy a ver algún vlog más vale antes de nada deciros otra cosa una pregunta últimamente os pregunto muchas cosas el otro día os pregunté lo de los vlogs hoy es día 3 me parece los vlogs veréis que están patillados los dos primeros vlogs son de anteriores a diciembre porque son días que pude grabar y dije va pues los aprovecharé para el vlog más así ya los tengo entonces he pensado intentar grabar un poquito cada día y hacer algo tipo los weeklies que hice el año pasado ¿os molaría? ¿os gustan los weeklies? a mi es una cosa que cada vez me mola más la idea como no hago cosas interesantes durante todo el día vale hay muchos días que pienso hoy no grabo porque realmente hoy no hay nada para grabar para grabar todo el día entero pero sí que quizás por ejemplo ayer no tenía nada para grabar y luego me fui con Enric de compras al Carrefour y compramos cosas para vídeos y demás y entonces pensé que quizás sí que allí podría haber grabado pero no iba a la cámara y estaba bastante cansada así que dije bueno pues lo preguntaré entonces os pregunto ¿os gustaría ver weeklies? o sea los días que no haga vlog más en plan todo el día pero haya cosas divertidas que pueda grabar y luego lo pongan un vídeo de estos con los días de la semana os haría gracia porque el año pasado lo hice y a mí son unos vídeos que me gustan así que decidmelo abajo en la cajita de comentarios y si no me habéis contestado decidme también cuánto os gusta que duren los vlogs porque tuve muchas dudas porque al final creo que lo recorté bastante como un cuarto de hora pero tenía grabado una hora y media y el primer corte que hice del vídeo eran casi 25 minutos o sea que bueno no sé decidme abajo en los comentarios que os parece eso lo del tema de los weeklies y lo del tema de la duración de los vlogs y voy a desayunar porque me estoy enrollando un montón y no tengo tanto tiempo así que nada mi desayuno tostadas con té y mirad mi pijama es de Batman ah por cierto ayer ya le compré el pijama a Enric le he comprado el pijama del Capitán América que me gusta más a mí que a él seguro pero bueno y también encontré otra cosita para su cumple que me va a odiar porque odio que le compre cosas pero es que he ido encontrando como juegos y cosas así divertidas monas que tampoco eran muy caras y me hace mucha ilusión entonces le voy comprando todas las chorradas que encuentro y le regalé una caja llena de las chorraditas que le he comprado para su cumple me va a odiar pero bueno y le he comprado y le he comprado y le he comprado y le he comprado esto de que estás desayunando y tu perro quiere subir al sofá tiene todo ese sitio todo ese sitio para ella todo ese sitio para ella y dónde está aquí tocando las narices y no lleguías Belita está un poco pochita entonces está mimosina la otra vez con la alergia ahora tiene bastante tengo que ducharla porque tiene la piel bastante mal eres un cerdo di hola cerdo buenos días por eso está un poco pochi y le hago le hago más caso por eso pide mimos y se estira aquí encima tuyo en plan mami mami estoy viendo Hey Claire que ha hecho vlogmas hacen vlogmas Claire Joella hacen vlogmas un puñado de youtubers que sigo y que me encantan no voy a poder verlos todos quiero ver este capítulo y contestar los comentarios que me habéis ido poniendo en los vídeos del Christmas Hack que el otro día estuve un poco poniéndome al día con los comentarios y quiero intentar llevar al día los del Christmas Hack y a partir de aquí intentar pues cada mañana contestar los comentarios que haya a ver si cojo una rutina y es una manera de que no se me acumulen tanto y nada eso voy a acabar el capítulo voy a acabar de desayunar contestar los comentarios y nada y ya me vestiré para irme y sacar a estos peludos pasear un buen rato pequeño inciso estaba contestando comentarios mirad a quien tengo aquí está roncando encima mío mientras contesto comentarios voy un poco tarde porque me acabo de dar cuenta que son las 9 y cuarto o sea que tengo que ir ya a cambiarme y sacarlos antes de irme a hacer clases luego ya prepararé el resto de cosas pero estaba leyendo ahora un comentario de Anaís Yasha que me dice desayunando contigo con las vistas a la calle Alcalá de Madrid me veo haciendo esto cada mañana toda la navidad y me encanta sois de verdad demasiado cookies ahora estaba contestando y digo es que lo mejor ahora es que en Vlogmas la gran mayoría de días yo también desayuno con vosotros porque estoy aquí grabando y me hace mucha ilusión mucha muchísima gente me dice que ve mis vídeos mientras desayuna mis amigas los ven tengo gente conocida afuera en Alemania por ejemplo que también me han dicho que desayunan conmigo y que les hace mucha gracia luego mucha gente que me dice también eso que veo tus vídeos mientras desayuno cada mañana y es un placer es como soy demasiado cookies de verdad ay creo que voy a grabar cada día en serio ¿por qué? ¿por qué eres tan preciosa? me voy a cambiar y me largo estaba viendo los Vlogmas de una de mis youtubers favoritas desde hace bastante tiempo ahora que fue una recomendación de mi amiga Patri que por cierto la veréis en un vlog dentro de poco porque he quedado con ella la semana que viene y es Claire Marshall que el canal se llama HeyClaire ya os la he recomendado alguna vez miradla porque es que graba el maquillaje es una pasada los vlogs edita como es como y está haciendo los Vlogmas con la cámara que yo quiero comprarme y es como joder vaya diferencia de calidad de la mierda esta aquella creo que al final la acabaré cogiendo pero básicamente también por lo que os he dicho porque la puedo aprovechar para los otros trabajos así que y porque quizás me esté planteando algo de cara al año que viene según como vaya Vlogmas y el Christmas Hack veré veré qué hago el año que viene con los vlogs y si me compro la cámara buena es algo al cual llevo tiempo dando vueltas pero no quiero no quiero desvelar nada por cierto ahora mientras estaba mientras estaba contestando comentarios algunos de vosotros me habéis dejado sugerencias muy muy guays así que no dudéis en dejar abajo vuestras ideas para los vídeos porque yo las leo todas y ya he pensado algunas de las que me habéis dicho para hacer como por ejemplo hay una chica que me ha dicho que se suscribió a mi canal por los vídeos de organización que si podía hacer algo en plan en el Christmas Hack como en enero haré todo el tema de con Mary otra vez en plan que será el mes de la organización básicamente estoy pensando en quizás no hacer exclusivamente un vídeo de organización sino hacer algo más en plan yo ordenando mi casa porque hay varias cosas que quiero organizar a la Navidad como por ejemplo todo lo que me compré de manualidades que veréis en el haul de scrapbooking todo lo de manualidades que tengo un par de cajas de do it yourself con cosas que voy guardando y cosas random botes y tal para aprovechar que está hecho un desastre que desde la mudanza no lo he organizado así que he pensado que quizás pues eso pues molaría hacerlo así en plan vídeo pero quizás no hacer un vídeo serio de los que digo yo normal sino en plan vlog no sé decidme abajo que os parece y no sé que suelga ponerme y voy tarde granate y voy con Hogwarts y por cierto que no os los enseñé ya están en casa mirad la estantería es otra de las cosas que no os he enseñado de la mudanza bueno esta es la del manga he cambiado mucho a la distribución de la estantería tengo que hacer un vídeo volviéndolo a organizar y enseñándolo también porque en la parte de abajo tengo todos los zapatos y en la parte de arriba están todos mis libros mis cómics y demás mirad esto es mi regalo de navidad de mi madre es el pack de la versión extendida de la trilogía del hobbit en blu-ray está cerrada de mi quiero verlas ya estoy super viciada en serio y no he empezado a liarme los libros del señor de los anillos porque realmente no tengo tiempo y primero quiero liquidar todo el tema de la uni porque si no ya estaría ahí viciada pues ayer quedé con mi madre para comer y quería hacer vlog más pero al final como la mierda de esta cámara no me iba bien y además me quedé sin batería no pude grabar pero ayer fui y fuimos a bueno fuimos a comer juntas que nos juntamos de vez en cuando y fuimos a comprarme el regalo de navidad y tal que no lo encontramos me lo compré yo después pero bueno tengo prohibido abrirlo porque hasta navidad no me lo va a dar nada no me lo dará así que nada y me he comprado un vestido super cookie de navidades ya os lo enseñaré pero bueno nos vamos a hacer un pis la locura ya estamos de vuelta ay ha ido bien el paseíto estaba todo tranquilito los sábados no hay ni Dios por el pueblo como me gusta el pueblo el otro día estaba hablando con mi amiga Patrick que es lo que os he dicho que he quedado con ella mira aquí hola y le dije ya verás como te va a gustar la casita del pueblo no sé qué y me dice es que te imagino paseando a los perros ahí por el pueblo con las cabras por el medio y digo a ver a ver Pati no te pases que tampoco es tan tan pueblo o sea comparado con donde estábamos antes es mucho más pueblo porque es mucho más tranquilito mucho más familiar pero no hay cabras nos vemos en un rato que tengo muchas ganas de preparar los vlogs voy a dejar la cámara cargando porque ya se está quedando sin batería esto es una porquería pero bueno me voy hello ya he vuelto me voy a llevar esta cámara que es la M3 que es la que os digo que tengo que es un poco tocho para grabar los vlogs esto pesa un montón mirad que cacho óptica me voy a llevar esta para grabar los vídeos con las chicas si funciona acabo de montar el soporte de la cámara en la ventana del copiloto no lo había pensado pero mola un montón el plano vámonos mi cochito está un poco frío por qué poca dura la cámara vale disculpad por el plano pero se ha caído el trípode no ha durado nada no sé si es que tiene la ventosa mal así que nada estoy yendo ahora a casa de Raquel ya grabaré cuando esté con ella en el coche así que ¡Hasta luego! ya estoy en casa de Raquel estoy esperando que me abra hello hello Hola, es mi porofo del Barça y le preguntaba y me ha dicho que no ve la cosa muy segura Yo no lo tengo ni idea Ya veremos No hemos hecho vlog nunca contigo Tampoco es que haga muchos Dave Vlogs Ya, es verdad Cuando en la lista de reproducción de los vídeos de la mudanza está Raquel haciendo su tour y diciendo sus cosas en un vídeo Al final puse el trozo que hacía en el panel Siempre lo hago Con Berta igual en el vlogmas Viste el trozo que salía quitándolo todo Cantando No lo pongas Lo pienso poderme como de mi tupo Siempre las troleo Pues nada Aquí estamos que vamos a comer Estamos en la puerta de Carlota Que llega más de media hora tarde No, no, una hora Y teníamos tanta hambre que hemos ido al super Para comprar patatas Porque nos estamos muriendo de hambre Y ahora hay que hacer la comida y todo Hemos comprado patatas, palomitas Todo lo necesario para supervivir Y esta que no viene Y esta que no viene No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Pero ahora cambiaremos de color Pues no Era la luz pero no Ahora estamos Nos hemos ido ya de casa a Carlota Y nos vamos a casa de Raquel Y estamos en la diagonal Y mirad hay lucecitas de navidad Que son hojitas Dulce navita Esta se ha puesto muy violento durante todo el partido Y yo estaba en plan Pero que hacéis Pero ha sido guay Yo me lo he pasado bien Pues que eso Que nos vamos Hola Ya estoy en casa Mirad con quien estoy Con quien Marlita ¿Como que con quien voy a estar? En casa Pues a lo mejor me he ido con otro Y estoy con otro en casa Bueno Voy a dejar el vlog de Puebla aquí Estoy bastante cansada Me duele mucho la cabeza Ahora hemos sacado a los perros Y ahora no Me voy a duchar Cenaremos algo Que pones esa cara Y nos iremos a la cama Que mañana tenemos Tenemos comida en casa de su abuela Y ahora voy a ver vlogmas ¿Y tu que vas a hacer? Pues nada Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo del Christmas Hack Adiós Chau Chau